Porque había unas implicaciones sobrenaturales. Usted necesitaba entrar al reino del cielo para poder celebrar la cuarta. Y él dijo, no estoy listo todavía para celebrar con ustedes esta copa. Después de la tercera copa, en uno de los versículos de la palabra del Señor, vamos a redimir ese celular. La tercera copa, entre la tercera y la cuarta copa, presten atención a esto. Jesús pronunció una palabra. En español es una palabra, pero en inglés son tres palabras. En la cruz. Está consumado. Consumado es. ¿Usted sabe lo que dijo? Consumado es. Estoy listo para celebrar la cuarta copa con ustedes. Si vas a celebrar, celébralo con gozo. Con gozo de corazón. Consumado es. Cuando usted va al significado griego de la palabra, a través de los años de celebrar la palabra, consumado es. Tenemos la percepción de pensar de que, oh, pobre Jesús, se está terminado, consumado es. Oh, finalmente él dijo, tiró la toalla en la esquina del ring. Cuando usted va al griego, la palabra para consumado es, se refiere a una palabra que declara a un gladiador el victorioso en la batalla. Y es la palabra que el gladiador usa cuando él acuchilla por última vez al enemigo. ¿Te está traduciendo o recibiendo? En otras palabras, ese cordero que estaba en la cruz, él dijo, consumado es. Yo ya terminé con el enemigo en sus vidas. Yo ya terminé con el poder del infierno en sus vidas. Consumado es. Estoy listo para llevarte al nuevo nivel, el nivel de salvación. ¿Cómo tú vas a en el mundo celebrar la Pascua sin Jesús? Sin Jesús, usted no está celebrando nada. Porque él fue el que dijo, consumado es. No fue el rabbi. No fue el apóstol Nebi. Fue él. Consumado es. No fue Buda. No fue ningún ídolo. No fue los ídolos maya. Fue él. El haciano de días. El salvador de humanidad. El salvador de humanidad. El rey. El rey de reyes y el señor de señores. Él dijo, se acabó Satanás. Yo me imagino al diablo celebrando, oh, el Hijo de Dios está muerto. Dile a alguien, era solamente el comienzo. Porque si él no hubiera muerto, él no hubiera podido beber la tercera copa. Para poder ver la cuarta, tú necesitas beber la primera, la tercera. Y no tan solo eso. Aleluya. Siento la unción del Espíritu Santo. Entre la tercera y la cuarta. Hubo una acusación del diablo. El pecado de Adán. Nadie lo puede celebrar con Dios. Esa fue la acusación con el diablo. Porque Adán había pecado. ¿Cómo es que Dios va a celebrar con pecadores? Pero la Biblia dice que el segundo Adán Él vino. Él murió en la cruz. Y Él restauró la humanidad. Yo repito a ti. Él restauró la humanidad. A través de la tercera y la cuarta. Él dijo, usted, 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 y usted. Y el pecador de afuera que se arrepiente viene al reino del cielo celebrando la tercera copa. Porque consumado es. Consumado es. Pero hay algo que se requiere entre la tercera y la cuarta copa. Y yo me imagino que por eso fue la razón que el sata del diablo estaba feliz porque Jesús estaba en la cruz. Que con la muerte nadie puede celebrar la cuarta copa. Yo repito esto. Con muerte. Tú no puedes celebrar la cuarta copa. Lo voy a repetir una vez más. Con muerte. Usted no puede celebrar la cuarta. Amén. El Señor dijo, No se preocupen, alégrate. Porque mi hijo Jesús en el tercer día Él va a resucitar. Para que en el reino del Padre podamos celebrar con Él. Nos podamos regocijar con Él. Podemos decir, yo tengo un Salvador. El cielo es para mí. Yo voy a estar en la ceremonia de boda. Yo voy a estar en la ceremonia de boda. Porque el Señor El Señor El Señor Me liberó de Egipto. El Señor me transformó. Y no tan solo eso. El Señor Se quiere casar conmigo. Es por eso que el título de esta impartición Es la copa de ceremonia. Copa de la boda. Copa de la boda. Presten atención. La copa de la boda. La resurrección. Volteó esta copa para arriba. ¿Puede alguien llenarle esta copa? Pero entre estas tres copas Y estas cuatro copas Y esta cuarta Hay una diferencia. Estas tres Fueron celebradas en esa era. Son celebradas en esta era. En esta era. Pero esta cuarta copa Es celebrada en la era eterna. Es para siempre. Dile a alguien Es para siempre. Porque yo voy a estar con mi Señor. Es para siempre. ¿Puede alguien decir amén? Entonces está ahí Para usted Pero aquellos que quieren beber De esta cuarta copa Necesitan resucitar. Usted no puede tener fe Para celebrar esta cuarta copa Si usted no quiere morir en la cruz Con sus pecados Pero si usted decide crucificar Sus pecados en la cruz Ahí es donde usted tiene fe Para poder celebrar esta cuarta copa. Aleluya Gracias Jesús Dile a alguien La tercera copa Es una invitación Para una celebración poderosa Donde todo va a ser gozo Porque mi rey Va a estar en la cabeza de todo ¿Puede alguien decir amén? ¿Cuántos están listos? Con ropa blanca Vestimenta blanca Celebrar La ceremonia de boda Con el rey Es por eso que usted No puede celebrar la Pascua Sin Jesús Porque si usted quita a Jesús Usted quita su ceremonia de boda Usted se va a terminar casando Con cualquier otra persona Menos Jesús Otro ídolo Todo se trata de Él Todo se trata de Él Aleluya Aleluya Dígalo en voz alta La cuarta copa Me va a tomar directamente Me va a llevar Me va a llevar directamente En un destino eterno No necesito pagar un ticket El ticket fue pagado por Jesús Ahora mismo Voy a saltar A eternidad En Apocalipsis capítulo 19 Versículo 1 Hermanos y hermanas En internet Abran su Biblia En el libro Apocalipsis capítulo 19 Y declaramos una tremenda bendición Sobre todo mis hermanos En la internet Esta celebración tremenda Es para todos Que quiere caminar con Mesías A través de las tres copas A través de las tres copas ¿Cómo en el mundo tú vas a querer estar en esta celebración Si usted no quiere ni siquiera obedecer a su pastor? Si usted no quiere ser cambiado Si usted solamente quiere estar viviendo un evangelio suave Con el evangelio ligero tú solamente de repente vas a un restaurante que está aquí a la vuelta Pero con el verdadero evangelio tú vas a esta celebración Dile a alguien voy a estar en intimidad con mi rey Intimidad ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias Jesús Yo siento la unción Veo a muchas personas que están aquí Y siento que estoy en Israel ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Thank you Jesus! Everybody looks like that Todo el mundo se ve como La unción va a venir a mí De un momento al otro voy a empezar a hablar en lenguas hebreas ¡Thank you Jesus! I don't know hebreo Pero hoy día estaba practicando un poquito ¡Aleluya! ¡Thank you Jesus! ¡Aleluya! 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 Apocalipsis 19.1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud al cielo Que decía ¡Aleluya! ¡Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro! Porque sus juicios son verdaderos y justos Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Otra vez dijeron ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos y los cuatro criaturas vivientes Se cajeron a Dios que estaba en el trono diciendo ¡Amen! ¡Aleluya! Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes Se postraron en tierra y adoraron a Dios Que estaba sentado en el trono y decían ¡Amen! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios poderoso reina Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado Y a ella se le ha concedido que vista del lino fino limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo Escribe Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero Y me dijo Estas son palabras verdaderas de Dios Pueblo de Dios la cuarta copa que está ahí Es la copa de la boda Gracias por su entusiasmo mesiánico Thank you for your mesiánic excitement The cuarta copa Es la copa de la ceremonia de la boda Donde usted va a estar en intimidad con él Donde usted va a estar danzando con él Está usted aquí, pueblo Pueblo de decir ¡Aleluya! Y vamos a estar en un tiempo perfecto Porque Babilonia ha sido destruida Para siempre y siempre No más mezclas No más huevos de Easter en la casa del Señor Solamente la celebración de la Pascua ¿Puede alguien decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Este es el tiempo Este es el tiempo Es por eso que tenemos que decir Jesús ven ¡Aleluya! Repita conmigo, estoy listo Para ir a la tercera A través de la primera A la segunda Y a la tercera Para poder tener el pasaporte En mi fe Para creer Que voy a estar en la ceremonia de boda Cuando usted sabe que hay una boda esperando por usted No importa Si tus amigos te invitan a tomar licor Si usted tiene amigos cristianos que están en dos aguas Déjalos ir Porque Babilonia va a ser juzgada Y usted necesita celebrar la ceremonia de boda Y usted necesita estar con vestimenta blanca Dígalo en vos a la mitad conmigo Estoy listo Para hacer En el poder del Espíritu Santo Acciones justas en mi vida Que me van a llevar a la celebración de las bodas Como en el mundo Esperamos a celebrar una celebración de bodas con el Rey Viviendo un Evangelio doble Celebrando la Pascua sin Jesús el Señor Reemplazando a Yeshua Con tradiciones de hombres Reemplazando a Yeshua con códigos numerológicos